¿Qué es la eficiencia reproductiva que tienen las espigas? Más va a ser el rendimiento que pueden obtener. Estas características son para asistir a los planes de mejoramiento, para mejorar el rendimiento potencial de los materiales que después liberan los planes de mejoramiento. O sea, si nosotros logramos realmente encontrar las bases genéticas que permitan que estas características sean introducidas en los planes de mejora, luego eso llega al productor como material genético mejorado. La fertilidad de la espiga es un carácter que tiene que ver con el rendimiento y dado que el rendimiento es un carácter muy difícil de mejorar o de seleccionar porque está muy influenciado por el ambiente, está controlado por muchos genes, buscamos desde el mejoramiento genético identificar caracteres asociados que nos permitan seleccionar por mayor rendimiento, pero no por el rendimiento directamente, sino caracteres asociados. Lo que hemos hecho es hacer cruzamientos entre variedades contrastantes para fertilidad de espiga y análisis del carácter en las generaciones sucesivas y tratando de determinar qué componente de esa variación que nosotros vemos se debe a causas genéticas. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es identificar qué genes están detrás del control de este carácter para ver si podemos identificarlos y luego desarrollar marcadores moleculares que nos permitan hacer selección asistida sin necesidad de evaluar el carácter en el campo, sino lo podemos ver en el laboratorio con marcadores de ADN. Lo que se hace es identificar algunas secuencias de ADN del genoma que presentan una asociación con el carácter en el campo y luego se utilizan estas secuencias para analizar cómo varían en el material con el que trabajamos. ¡Gracias!